Movimiento Ciudadano exige la pronta liberación de los jóvenes secuestrados. Villahermosa, Tabasco, 1 de agosto de 2012. La Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Tabasco, se solidariza ampliamente con los jóvenes que fueron privados de su libertad de manera violenta en el municipio de Paracho, Michoacán, y exige a las autoridades federales, a las de ese gobierno y a las de aquel municipio el pronto esclarecimiento de los hechos y la liberación de los jóvenes militantes de Movimiento Ciudadano. Luis Enrique Castellanos, coordinador del Movimiento de Jóvenes en el DF. Diego Antonio Maldonado y Ana Belén Sánchez, se encontraban en Paracho, Michoacán, impartiendo talleres infantiles, enviados por Movimiento Ciudadano, en el marco del Festival Internacional de Globos de Cantoya, cuando un comando fuertemente armado los sacó de sus habitaciones en el hotel de la localidad y hasta el momento se desconoce su paradero y no se sabe nada de ellos. Ante estos lamentables y reprobables acontecimientos, la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Tabasco, manifiesta su más enérgica indignación y rechazo a este tipo de prácticas de la delincuencia organizada que desde hace tipo viene atentando en contra de la sociedad y pone en serio peligro la estabilidad social en ciertas regiones del país. Asimismo esta Comisión hace un llamado a todos los coordinadores de los Movimientos de Jóvenes en el país, a las organizaciones juveniles adherentes y afines a Movimiento Ciudadano y a la juventud del país en general para que se solidaricen y apoyen el reclamo de la presentación de los jóvenes secuestrados y a que realicen las acciones que crean convenientes con el fin de pedirle a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto y se logre su pronta liberación.